...de la pelvis. Recordar que los músculos elevadores del ano están compuestos por tres fascias, el músculo purrectal, hubococicio e iliococicio. A su vez, este va a tener una conexión muy importante con el músculo coccicio y el músculo piramidal. Muy importante que recuerden de esta primera imagen que el músculo coccicio es aquel músculo que está en su recorrido saliendo de la espina asiática y este músculo es muy importante en piso pélvico porque lo usamos como un reparo anatómico de un manejo de prolapso apical, como lo vamos a ver posteriormente. En la siguiente imagen, en la vista inferior, igual, los tres fascículos del músculo elevador del ano, por arriba del músculo obturador interno, el hiato del elevador, tuberosidad isquiática y por debajo el músculo coccicio con el músculo piramidal. En esta vista, otra vez vemos el músculo coccicio, que como ya les mencioné, cubre lo que es la espina asiática y hay una fascia y un ligamento que se llama ligamento sacroespinoso, que está por debajo del músculo coccicio, que es muy importante para el manejo. Asimismo acá los músculos elevadores del ano, sus tres fascículos, el músculo coccicio, el músculo piramidal, la sínfisis del pubis de donde sobresalen y acá tenemos el arco tendinio del elevador del ano. Este arco tendinio también es muy importante porque lo usamos como un reparo para el manejo de prolapso vaginal de pared anterior y pared posterior. En esta imagen vamos a ver los músculos del perinel. El ligamento suspensorio del clítoris como número 1, fascículo compresor de la vena dorsal del clítoris, el 2, músculo isquio cavernoso, el 4, isquio cavernoso, el 5, el músculo vestibular, el 6, la membrana perineal, el 7, músculo transverso superficial. Esto es muy importante porque durante un parto hay múltiples alteraciones de lo que son los músculos del piso pélvico y muchas veces hay laceraciones de estos músculos, laceraciones del cuerpo perineal y estas laceraciones no son corregidas adecuadamente durante la tensión del puerperio inmediato y a la larga pueden desencadenar lo que son prolapsos genitales. En esta imagen es muy importante para ver el recorrido de este nervio, el nervio siático y el nervio pudendo. El nervio pudendo ven que pasa por debajo de lo que es el ligamento sacroespinoso que justamente les comentaba. Este ligamento sale de la espina asiática y va a la columna, a lo que es la parte de la columna sacra y se considera como uno de los ligamentos más fuertes de todo el organismo. Está recubierto por el músculo coxígeo como mencionamos anteriormente y muy cerca a él pasa este nervio, el nervio pudendo, que si no conocemos anatómicamente este reparo podemos lesionarlo durante las cirugías que implican el uso de este ligamento para suspensión de determinados prolapsos. Acá tenemos el diafragma pélvico y urogenital, la fascia de camper, la fascia de loraco, peritoneo, uvis, vejiga, útero y acá es importante porque este diafragma urogenital tiene una fascia superior y una fascia inferior. El diafragma pélvico con la fascia superior, el músculo elevador del ano y la fascia inferior, la fascia vesical, la fascia uterovaginal, la fascia rectal, el ligamento oxígeo y el músculo se integran al externo. Entonces, como verán, vemos diferentes fascias de acuerdo al órgano y al organismo del cual hablamos y todas están interconectadas entre sí. Entonces, al fallar una de estas fascias, puede fallar el sostén de determinados organismos, asimismo como su contracción o relajación, desencadenando prolapsos e incontinencias, tanto urinarias como fecales. Es por eso la importancia de reconocer adecuadamente la anatomía. Acá vemos la uretra, el ligamento uretro pélvico, que es el principal elemento de sostén de la uretra y cuando éste se altera, pues tendremos pacientes con incontinencia urinaria. El cérvix y uno de los ligamentos que les mencionamos que es el ligamento útero sacro, que es uno de los principales elementos de sostén del cérvix y por ende del útero. Entonces, estos dos elementos de sostén nos sirven mucho para el tratamiento de pacientes con prolapso genital. Acá igual tenemos, como ven, la uretra, el esfínter estriado de la uretra con el número uno, con el número dos el músculo uretrovaginal, con el número tres el músculo compresor de la uretra. Acá tenemos la vejiga y este es el esfínter liso del uretro y su inervación. Y acá tenemos las fascias o los septum vésicovaginal y el septum rectovaginal. Esto es muy importante porque nos habla de los músculos que mencionamos al inicio. Músculo bulbo esponjoso, el transverso perineal y el músculo esfínter anal externo. Y toda esta zona es lo que nosotros conocemos como cuerpo perineal. Las alteraciones a este nivel durante el trabajo de parto o durante la tensión del parto vaginal pueden a futuro ser un factor muy importante para los prolapsos genitales. Dentro de la anatomía es muy importante reconocer los niveles de lance. Se establecieron estos niveles para determinar la afectación de cada nivel desencadena un tipo de prolapso especial. Entonces tenemos el nivel uno de lance, el nivel dos de lance y el nivel tres de lance. ¿Qué estructuras comprenden el nivel uno? El complejo ligamento útero-sacro-cardinal. Y como ven acá está el cuello y sobresalen dos ligamentos. Hacia lateral el ligamento cardinal y hacia posterior o hacia la columna el ligamento útero-sacro. Del útero al sacro. Esos dos son los elementos que están comprendidos en el nivel uno de lance. En el nivel dos de lance tenemos el arco tendinio de la fase pélvica. Todo el arco tendinio. Tanto la pared anterior como la pared posterior. El arco tendinio recto-vaginal estaría en el nivel. En el nivel tres estaría el agujero obturador, la membrana perineal, el músculo perineal superficial, el esfínter anal externo y el cuerpo perineal. El arco tendinio recto-vaginal es del nivel dos. Del nivel dos. Entonces, el nivel uno, los complejos ligamentarios útero-sacro-cardinal y, o sea, el anillo pericervical. ¿Qué tipo de prolapso puede ocasionarse si hay una alteración a este nivel? Prolapsos apicales. Si la paciente tiene útero, un esterocele. Si no tiene útero, un prolapso de cúpula vaginal. Del nivel dos, el tabique recto-vaginal y la fascia pugo-cervical. Los daños a este nivel, prolapso anterior, o sea, prolapso de vejiga, cistocele y prolapso de convertimiento posterior recto-cervical. El nivel tres está compuesto por el cuerpo perineal y su interanal externo, músculos superficiales del perineal, membrana perineal. Los daños a este nivel ocasionan desgarros perineales. Entonces, acá tenemos un prolapso anterior, sería nivel dos, un prolapso apical de útero, sería nivel uno, y un prolapso posterior de recto, sería nivel dos. Entonces, el prolapso es el descenso o desplazamiento de los órganos pélvicos a través de la vagina y en dirección a la vulva, que se va a producir como consecuencia del fallo de los elementos de sostén y sustentación, asimismo, de la inervación y musculatura del sistema urinario e intestinal. Una mujer en condiciones normales tiene un riesgo de desarrollar prolapso genital de 48%, con uno a tres partos, y más de cuatro partos ese riesgo aumenta de 48% a 71%, casi se duplica, más de cuatro partos. Una mujer en condiciones normales tiene un riesgo de desarrollar prolapso genital, como ya lo mencionamos, del 48 con uno a tres partos y de 71 con más de cuatro partos. Esta aplicación está libre, ustedes pueden encontrarlo en esta página, y pueden asignar valores a un POPQ y la aplicación lo grafica de acuerdo a los valores que ustedes le pongan. Para recordar, esta es la vejiga, este es el útero, esto es el recto. En el POPQ tenemos, en el sistema POPQ tenemos tres componentes, componente anterior, componentes fijos y componentes posteriores. El componente anterior está dividido en A, B y C, el componente posterior está dividido en A, B y D, el C será de cervix, es por eso que la flechita lo ponen acá, y el D será de fondo de saco de dublas, por eso la flechita está acá en el fondo de saco de dublas. El GH será el hiato genital, el BP será el cuerpo perineal, y el TBL es la longitud vaginal total. Como verán, tanto la pared anterior como la pared posterior tiene signos, positivo o negativo, mientras que los puntos fijos no llevan signos, porque no se prolapsan, son estructuras fijas de cada paciente. ¿Qué factores de riesgo tienen los pacientes para desarrollar prolapso? Estos factores se van a dividir a su vez en factores predisponentes, desencadenantes, promotores, descompensadores y favorecedores. Predisponentes, parto vaginal, parto instrumentado, que cada vez hay menos, episiotomía rutinaria, esto sí cada vez hay más, multiparidad, intervenciones quirúrgicas pélvicas y enfermedades de colágeno. Desencadenantes, las cirugías radicales, radioterapia pélvica, lesiones por denervación y lesiones de estructuras anatómicas de soporte. Factores promotores, estreñimiento, obesidad, trastornos pulmonares crónicos como el POC, lo que desencadena el tabaquismo, y fármacos como el hierro y ECAS que desencadenan estreñimiento o tos crónica. La menopausia también es un factor promotor. Descompensadores, diabetes, insuficiencia vascular, insuficiencia cardíaca y favorecedores, básicamente, la edad. Entonces, como ya lo mencionamos, pared anterior, pared posterior y puntos fijos. Pared anterior, el punto A está de la uretra media a 3 centímetros por dentro. A de anterior y la minúscula. El BA es el punto entre ambos, entre la pared anterior y el cuello uterino. Por eso lo ponen así, un punto dinámico. El C es el cervix, el D es el Douglas, y los puntos posteriores son simplemente un espejo. El AP está en la misma dirección que el AA, a 3 centímetros, por dentro del fórmix posterior. El BP es el punto entre el Douglas y el A. Es por eso que lo ponen así, entre dos flechas, es un punto dinámico. Y el hiatogenital será la distancia entre la uretra media y el férmix posterior. Uretra media y fórmix posterior. El cuerpo perineal será entre el fórmix posterior y el ano. Y la longitud vaginal total, desde el introito vaginal hasta el fondo de saco de dunas. Recordar que los puntos anteriores y posteriores llevan signos. Si están por dentro del himen, signo negativo. Si sobresalen, o sea, se prolapsan, signo positivo, por fuera del himen. Y los puntos del medio no llevan signo. El hiatogenital no lleva signo. El cuerpo perineal no lleva signo. Y la longitud vaginal total tampoco lleva signo. Acá un ejemplo. Y ahora vamos a ver ejemplos de cada uno. Este POPQ está acá graficado y acá está el sistema de cuantificación. El punto A en esta foto, en esta imagen, ven que es de la uretra media. Normalmente en una paciente sin prolapso debe estar a menos 3 centímetros. En este caso está a menos 1. Menos, ¿por qué? Porque está por dentro. Entonces le ponemos el valor de menos 1. Ahora, el B.A. está a menos 2 del introito vaginal. Es por eso que se le pone menos 2. Y el cervix del introito vaginal está a 8 centímetros por dentro. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente un baja lengua. Le ponemos los centímetros y lo medimos con el paciente con el especulo comego en acá. Del introito está 8 centímetros por dentro. Como es por dentro debe llevar el signo negativo. Los puntos fijos que no llevan signo. Por ejemplo, acá de la uretra media al fornix tiene 4 centímetros. Del fornix al ano tiene 3 centímetros. Y del introito vaginal al fondo de saco de Douglas lleva 9. Está por dentro pero no lleva signo. Por eso no se le antecede el signo negativo. En el espejo el A.P. está en menos 2. Ponemos la valva y nos quedamos con la cara posterior. El A.P. está en menos 2. El B.P. también está en menos 2. Por eso se le pone signo negativo porque está por dentro del introito vaginal. Y el fondo de saco de Douglas está también por dentro. Está en 9. En este caso coincide con la longitud vaginal total. Acá tenemos dos ejemplos. Un ejemplo porlapsado. El punto A está en más 3. El punto A.P. en espejo también está en más 3. El punto B.A. en 8. El punto B.P. en 8. Como está por fuera del introito vaginal. Ambos llevan signo positivo. Positivo. Y esta paciente ya no tiene útero. Por eso que en el D le ponen una línea. Y es un prolapso de cúpula. Y está la cúpula, el C, en más 8. Fíjense, es muy importante que coincide el B con el C y coincide con el BP también. Porque todo se ha salido. Todo se ha salido. Y estos tres puntos más prolapsados están en 8. El B, el C y el BP. La deducción lógica es que ¿qué es lo que ha hecho que salga tanto la vejiga como el recto? La cúpula. Es por eso que si yo le tengo que poner un diagnóstico a este caso, tendría que ponerle distopia o prolapso genital grado 4 de cúpula. No de cervix porque ya no tiene útero. De cúpula. Si no tiene útero, el D se le pone o una línea o una X. ¿Sí? Y en este caso es con la paciente normal, cuando sí tenía útero. Menos 3. El A. El B en menos 3 porque está por dentro del intródito. El AP también en menos 3. El BP igual en menos 3. El Cervix está en menos 8. En una paciente normal, sin prolapso. Y el Douglas, como es fondo de saco, está por dentro, ¿no? A menos 10. Más o menos el cuello en este caso mide 2 centímetros. Entonces, 8 menos 2. Como este es negativo, da el Douglas en menos 10. Esto es normal. Y este es el prolapso después que a esta paciente le extirparon el útero. Hizo un prolapso de cúpula. Acá más ejemplos. Ejercicios para que ustedes lo puedan repasar. Miren este POP. El A, el B está salido. El C está por dentro. El B está por dentro. Y el AP también está por dentro. Es una paciente igual que no tiene útero. El A se ha salido todo. El A no puede salir más D más 3. Porque recuerden que la definición dice que es A menos 3 del introito. El A puede ser menos más 4. No. Puede ser más 5. No. El A, lo máximo que se prolapsa, es más 3. El B sí se puede salir mucho más. Y en este caso está en más 6. El C está por dentro del introito. Está en menos 2. El hiato genital mide 4.5. El cuerpo perineal mide 1.5. Y esta vagina mide 6 centímetros. No lleva en sigma. Y en la pared posterior, sí está en su lugar. El B está en menos 3. El C está en menos 2. Y como es una paciente que ya no tiene útero, se pone una línea. Entonces, ¿cómo establecemos el grado? Fácil. El grado, hacemos una recta y ponemos la longitud vaginal total en los extremos. Desde más, que es lo que más se puede prolapsar, hasta su valor normal, que es menos 6, que debe estar por acá más o menos. Entonces, tú estableces cuál es el punto más prolapsado. Es el más 6, definitivamente. De este POPQ es más 6. Y justamente coincide con la longitud vaginal total. Es por eso que en este caso, el prolapso es de grado 4. El grado 4, como ven acá, coincide con la longitud vaginal total. Entonces, grado 1 es cuando está por menos de menos 1. Grado 2 es cuando está entre menos 1 y más 1. Grado 3 es cuando está más del más 1. Y menos de un punto arbitrario, que siempre es la longitud vaginal total, menos 2. En este caso, la longitud vaginal total es 6. Menos 2 sería 4. Entonces, imagínese que el punto BP estaría en 3. Entonces, si este sería el máximo en 3, sería un grado 3. Pero en este caso, el punto BA es el máximo, está en 6. Y coincide con la longitud vaginal total. Entonces, el diagnóstico de este POPQ sería distopia genital, grado 4 BA. Para eso sirve este POPQ, ¿no? Para que esta paciente, si se opere en el hipólito, el diagnóstico sería distopia genital, grado 4 BA. Y si se opera en el Hospital San Carlos de Madrid, también sea distopia genital, grado 4 BA. Y en cualquier lugar del mundo sería lo mismo. Entonces, todos estamos hablando del mismo idioma. Otro ejemplo. Este POPQ, miren, el A está por dentro del introito. El BA está por dentro del introito. El C, que es la cúpula, porque tampoco tiene útero, está por dentro del introito. Y lo que sí tiene es prolapso de la cara posterior, tanto del BP como del A. Entonces, el A está en menos 3, el BA está igual en menos 3, y la cúpula está por dentro en menos 6. El hiatogenital 4.5, cuerpo perineal 1, longitud vaginal total 8. Pero en la parte posterior sí vemos que hay prolapso. El BP está en más 2. Y el AP está en más 2 y el BP está en más 5. Entonces, el más prolapsado definitivamente es este, el BP. Entonces, para establecer el grado de prolapso, igualito. Longitud vaginal total, ponemos en una línea y ponemos más 8 y menos 8. Ya saben, grado 1 es por lo que están debajo de menos 1. Grado 2 entre menos 1 y más 1. Grado 3 entre más 1 y un punto arbitrario, que es la longitud vaginal total menos 2. O sea, 8 menos 2, en este caso 6. Entonces, ¿dónde está el punto más prolapsado? Más 5. Este más 5, ¿en qué lugar lo pongo de mi recta que he trazado? Aquí. ¿Cierto? Entonces, grado 3. Diagnóstico. Distopia genital. Grado 3. ¿Y de qué punto? BP. Acá tenemos otro, que como ven se ha salido toda la cúpula. Acá está la foto. Se ha salido toda la cúpula. El punto A más 3, el punto BP más 3, el punto BA más 8, el punto BP más 8 y la cúpula igual en más 8. Entonces, obviamente, si coincide la longitud vaginal total con el punto más prolapsado, de hecho que ese es un prolapso grado 4. ¿De qué? De cúpula. Pero, ¿por qué no pongo de BA o de BP? Porque, por lógica, todo lo que se está jalando a la vejiga y al recto es la cúpula. Porque es el principal, el elemento principal de sostén dentro de todos los órganos pélvicos. El útero, si es que está presente y si no está presente, la cúpula. Entonces, se ha bajado tanto a la vejiga como al recto. Si bien esta paciente tiene prolapso de vejiga, o sea, cistocele y tiene rectocele, para el diagnóstico, el diagnóstico contamos en el principal, en este caso, de cúpula. Y la corrección no va a ser solo de cúpula. Si esta paciente va a un tratamiento quirúrgico, también tengo que corregirle el cistocele y también tengo que corregirle el rectocele. Si solo corrijo la cúpula, probablemente este prolapso va a residivar en poco tiempo. Entonces, en el prolapso de la pared anterior, tenemos los diferentes defectos en la pared anterior. Hay defecto lateral o parabaginal, en la cual se habla de que la fascia que sostiene la vejiga, o sea, la fascia vésico-vaginal o la fascia de Hallmann, con nombre propio, se ha desprendido de su estructura de sostén. En este caso, el arco tendinio. En el defecto lateral, la fascia vésico-vaginal se ha desprendido del arco tendinio. Entonces, si yo lo identifico clínicamente, ¿cómo lo identifico clínicamente? Porque la pared vaginal va a estar rugosa. La pared vesical va a estar rugosa. Clínicamente, es un defecto lateral. Entonces, cuando a esta paciente la someta a un tratamiento, ¿qué voy a hacer? Suspender la fascia al ligamento tendinio, al arco tendinio de la fascia pélvica. Y así estaré corrigiendo el defecto lateral. El defecto central es a nivel de la fascia. Se han desprendido las fibras de la fascia vésico-vaginal de manera central. Entonces, vemos que es una pared vaginal plana, plana, brillosa generalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificar esa ruptura y unir esos puentes. Y finalmente, el defecto transverso, que es la inserción de la fascia vésico-vaginal en lo que es el útero, en el anillo pericervical. Muchas veces, como van a ver cuando ingresen a cirugías de prolapso pélvico, los defectos son combinados. Es difícil que encuentres tú un defecto lateral solo, un defecto central solo, un defecto transverso solo. Entonces, son combinados y por ende, el manejo también tiene que ser combinado. Suspensión al arco tendinio, corrección de la parte central de la fascia vésico-vaginal y suspensión del defecto transverso al cuello también. Cada uno de ellos tiene su corrección quirúrgica y es muy importante conocerlo. Acá tenemos todos los tratamientos de quirúrgicos, de pared anterior, de compartimento medio y de compartimento posterior. Es muy importante también que ustedes recuerden lo que es la teoría integral de la incontinencia urinaria, la cual nos habla de una equivalencia como un puente, ¿no? Hay músculos que van a jalar en una dirección y los músculos que hacen la contraparte. Y acá tenemos uno muy importante que es el ligamento uretro-pélvico, que es el ligamento de sostén de la uretra. Tenemos la vagina, el arco tendinio de la fasa pélvica que va a unir del hueso pubis al sacro, ¿sí? Y los ligamentos, el ligamento utero-sacro. Todo eso genera un puente como una maca y va a sostener todo lo que es el piso pélvico. Si hay mayor tensión hacia un lado o deficiencia de tensión hacia un lado, pues este puente no va a estar en equilibrio y se van a soltar determinadas estructuras o van a dejar de sostener determinadas estructuras como, por ejemplo, también la uretra o el esfíncteranal. En esta imagen es muy importante recordar el tipo de incontinencia, ¿no? Tenemos incontinencia fecal. Acá tenemos las estructuras anatómicas como el cubis, la vejiga, el útero, el intestino y la vagina. Cistocele y prolapso uterino o rectocele. Cada uno de ellos, por ejemplo, el cistocele. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? Aumenta la frecuencia y la urgencia. El prolapso de útero puede presentar nocturia, incontinencia fecal, obstrucción a la defecación, dolor pélvico. Entonces, clínicamente, tú puedes deducir qué tipo de prolapso puede tener la paciente. Puede tener un prolapso a predominio de compartimento anterior. Puede tener un prolapso a predominio de compartimento posterior, mixto. Y asimismo, a su vez, generar incontinencia. ¿Qué tipo de incontinencia manejamos? Incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia. De esfuerzo es la clásica que la paciente te dice, me río, toso y se me escapa. Y de urgencia es aquella que la paciente no puede aguantar la orina, ¿no? Tiene ganas de orinar. Digamos que su casa está a 10, 15 minutos. Llega a su casa y ya se le escapó toda la orina. Entonces, clínicamente, nosotros ya podemos pensar en algún tipo de incontinencia. Podemos pensar en la de urgencia, podemos pensar en la de esfuerzo. Pero para diagnosticarla, estamos obligados a hacer un examen físico adecuado. Para hacer un examen físico adecuado de una paciente que tiene incontinencia urinaria, se recomienda hacer el examen físico con la vejiga llena. Para que durante el examen, en posición ginecológica, hacerla, que la paciente tenga maniobras de valsalva, toser, pujar y ver si realmente se escapa la orina. Y si se escapa hacer maniobras, por ejemplo, el test de Bonney, el test de Cutip, el test de Marshall, que son diferentes tipos de exámenes que se hacen en la consulta para determinar el tipo de incontinencia y orientarnos en cuanto al manejo, ¿no? Todos estos exámenes se complementan con una urodinamia, ¿sí? Hay mucha discordancia según la escuela en si es obligatorio o no pedir una urodinamia a pacientes con prolapso de órganos pélvicos. El protocolo del hospital Hipólito Unano, donde yo laboro, es que sí, a toda paciente con prolapso de órganos pélvicos e incontinencia urinaria, se le pide urodinamia. Pero como les digo, hay otras instituciones en donde de repente las condiciones son un poco diferentes y se puede prescindir de lo que es la urodinamia. Pero sí o sí hay que evaluar a la paciente, como les comenté, con vejiga llena y hacer todos estos test para valorar el tipo de incontinencia. En cuanto al manejo, el manejo para distopias grado 1 y 2 está muy recomendado lo que son los ejercicios de Kegel. Aparte de los ejercicios de Kegel también se ha visto que funcionan mucho para el prolapso 1 y 2, lo que es el láser CO2 demostrado científicamente. Y también lo que es el uso local de lo que es plaquetas, concentrado de plaquetas vaginal, también se ha demostrado científicamente que tienen beneficio en distopias genitales e incontinencia urinaria de esfuerzo leve. Los ejercicios de Kegel se pueden hacer de diferentes maneras. Una de ellas es interrumpiendo el chorro de orina en posición sentada con el tronco ligeramente inclinado hacia adelante y las piernas separadas. Orinas e interrumpes el chorro. Así ejercitas todos los músculos de la pared pélvica. Evitar la salida de gas o controlando un episodio de deposición. Así también estimulas los músculos del piso pélvico. Y la tercera es a través de un tacto vaginal. En posición acostada, introducir un dedo en la vagina y forzar el cierre de manera continua, rutinaria, por un tiempo de 5 a 10 minutos diarios hasta sentir que este ajuste ocasiona una presión con el tacto vaginal. En lo que es el manejo quirúrgico de la incontinencia urinaria, tenemos el TOT que usa este tipo de agujas y va a atravesar el agujero obturador. Sobresale por la incisión inferior a la uretra, más o menos 2 centímetros por debajo de la uretra se hace una incisión y por ahí ingresan estas agujas de TOT y por ahí la malla se saca desde la incisión y salen a través de aproximadamente el nivel del clítoris y hace la incisión. A nivel del clítoris y por ahí sale la malla, tanto a un lado como al otro lado. Por eso el TOT significa trans-obturatriz tape. Atraviesa los agujeros obturadores y son mallas que se usan a libre tensión. No se deben ajustar porque si no pueden producir también obstrucción. Esa es una y otra tenemos el TBT. Como ven acá el TOT es trans-obturatriz y el TBT va por acá, va por detrás del pulis. Ahí está así. Esta cintilla celeste. Es un tipo de malla retrocúbica. ¿Cuándo se recomienda una y cuándo se recomienda la otra? El TOT para incontinencia urinaria de esfuerzo tipo 1 o 2 y el TBT para incontinencia urinaria de esfuerzo tipo 3. Cuando hay fallo de estas dos técnicas, una alternativa importante es el BURCH. El BURCH es una malla que va suspendida a lo que es el ligamento de Cooper, que es el que envuelve al pubis desde el punto de vista posterior, retropúbico. Ahí va anclada la malla al retropúbis. Se puede hacer por vía abierta o por vía laparoscópica, pero su grado de complejidad es mucho más alto. Mientras que el grado de complejidad de estas dos cintillas es una cirugía mucho más rápida. El TOT con menos posibilidades de complicaciones que el TBT. Así que en ese orden es la recomendación. TOT, TBT y para las residivas, BURCH. Tanto abierto como laparoscópica. Muy bien, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Por favor, hacerla en estos momentos. ¿No hay preguntas? Parece que no, doctor. Listo. Entonces, nos vemos a los que les toca rotar en el...